Una flor Voy a regalarte esta noche de luna llena Para confesarte lo mucho que me gustas Lo mucho que hay en una flor Para perfumarte del amor del que voy a hablarte Y quiero demostrarte lo mucho que me gustas Lo mucho que me gustas Quédate y vamos a ver juntos el amanecer Los dos metidos en la arena Mirando las estrellas metidos en la arena Y la manzana que hay en una flor En una flor En esta flor Lele la hemos de compartir los dos Lele los dos metidos en la arena Solo con vos y la luna Con vos la arena y bajo las estrellas Lele la quiero compartir con vos Lele los dos desnudos en la arena Todo, todo en ella es amor Mi corazón de amor y tú en ella una flor Una flor Voy a regalarte como tú tan bella Ninguna sin duda quiero amarte Todos y cada uno ve Los días de mi vida Y la manzana que hay en una flor En una flor En esta flor Lele la hemos de compartir los dos Lele los dos metidos en la arena Solo con vos y la luna Con vos la arena y bajo las estrellas Lele la quiero compartir con vos Lele los dos desnudos en la arena Todo, todo, todo en ella es amor Mi corazón de amor y tú en ella una flor Mi corazón de amor y tú en ella una flor Lele la hemos de compartir los dos Lele los dos metidos en la arena Solo con vos y la luna Con vos la arena y bajo las estrellas Lele la quiero compartir con vos Lele los dos desnudos en la arena Todo, todo en ella es amor Mi corazón de amor y tú en ella una flor Una flor, quédate Vamos a ver juntos el amanecer Los dos desnudos en la arena Lele la y la manzana que hay En una flor voy a regalarte Para perfumar esta noche bella de estrellas Quédate, quédate hasta el amanecer